Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. En el tiempo de tu encarnación, te doy gracias porque, anadolándote, has venido al mundo, hombre entre los hombres y servidor del Padre, para librarme de la esclavitud del pecado. Te alabo y glorifico, Señor, porque has vivido en obediencia amorosa a María, para hacerme fiel discípulo suyo. Desgraciadamente, no he guardado los votos y promesas de mi bautismo, y no soy digno de llamarme Hijo de Dios. Por ello, acudo a la misericordiosa intercesión de tu Madre, esperando obtener, por su ayuda, el perdón de mis pecados y una continua comunión contigo. Saludo, oh sabiduría encarnada. Te saludo, pues, oh María Inmaculada, templo viviente de Dios. En ti ha puesto su morada la sabiduría eterna, para recibir la adoración de los ángeles y de los hombres. Te saludo, oh reina del cielo y de la tierra. A ti están sometidas todas las criaturas. Te saludo, refugio seguro de los pecadores. Todos experimentan tu gran misericordia. Acepta los anhelos que tengo de la divina sabiduría y de mi consagración total. Yo, Rafael Eduardo García González, consciente de mi vocación cristiana, renuevo hoy en tus manos mis compromisos bautismales. Renuncio a Satanás, a sus seducciones, a sus pompas, a sus obras. Me consagro y consagro a México, Colombia, Rusia, Latinoamérica y el mundo entero. Al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María. Para llevar mi cruz detrás de él, en la fidelidad de cada día a la voluntad del Padre. En presencia de toda la Corte Celestial, te elijo en este día por mi Madre y Maestra. Me entrego y consagro a tu inmaculado corazón. Como tu esclavo, mi cuerpo y mi alma, mis posesiones, tanto internas como externas, incluso el valor de todas mis buenas acciones, pasadas, presentes y futuras, dejando en ti entero y completo derecho de disponer de mí y todo lo que me pertenece, sin excepción, de acuerdo a tu voluntad, para mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Madre del Señor, acepta esta pequeña ofrenda de mi vida y preséntala al sagrado corazón de tu Hijo. Si él me redimió con tu colaboración, debe también ahora recibir de tu mano el don total de mí mismo. En adelante deseo honrarte y obedecerte en todo como verdadero esclavo tuyo. Oh corazón inmaculado de María, que yo viva plenamente esta consagración para prolongar en mí la amorosa obediencia de tu Hijo y la respuesta a la misión trascendental que Dios te ha confiado en la historia de la salvación. Madre de misericordia, alcánzame la verdadera sabiduría de Dios y hazme plenamente disponible a tu acción maternal. Colócame así entre los que tú amas, enseñas, guías, alimentas y proteges como hijos tuyos. Oh Virgen fiel, haz de mí a un auténtico discípulo e imitador de tu Hijo, la sabiduría encarnada. Contigo, Madre y modelo de mi vida, llegaré a la perfecta madurez de Jesucristo en la tierra y a la gloria del cielo. Amén. Madre de misericordia, alcánzame la verdadera sabiduría encarnada.